Bueno, en principio son más de 5.300 las personas que están ya notificadas de la infracción, de haber violado la cuarentena social obligatoria, y se va a seguir trabajando de la misma forma, como lo anunció el señor Gobernador, con los retenes y los operativos policiales para evitar la circulación o permanencia de personas en la vía pública que no justifiquen para que salen. Entonces se va a seguir trabajando de esta forma y a partir de hoy con la utilización obligatoria del barbijo. ¿Sigue siendo mayor el índice de varones detenidos más que mujeres? Sí, sí, son más de 4.000 los varones y un poco más de 700 las mujeres infractoras y se observa que esa conducta se sigue manteniendo, son los masculinos los que generalmente cometen este tipo de infracción. Recién dijo de barbijo, ¿de quién es la competencia que haga el uso correcto, a pesar de que lo dijo el Gobernador, las multas por parte de quién corresponden? Bueno, en principio la policía va a trabajar también en el control de la utilización obligatoria del barbijo, se va a labrar en la misma acta que se estaba trabajando, en este reglamento excepcional, sancionatorio, y por esa razón lo único que va a cambiar va a ser en el lugar donde va contemplada la conducta que se ha detectado, va a ir detallado que se trata de la no utilización del barbijo, y en el caso de que tampoco tenga justificativo para circular, va a ser también un agravante.